El técnico en urgencias médicas Juan Daniel Rubio, responsable del programa de prevención de accidentes para los servicios de salud, aclaró que durante el 2024 el 17% de los ahogamientos fatales ocurrieron en adolescentes y el 86% de ellos ocurrieron en hombres. Después de las muertes por lesiones causadas por accidentes de tránsito, los ahogamientos constituyen la principal causa de fallecimientos accidentales, de acuerdo con estimaciones del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, durante los periodos vacacionales, este tipo de sucesos se incrementan entre 15 y 20%, por lo que se hizo un llamado a la población a extremar precauciones. Señaló que para evitar cualquier tipo de accidente en los menores de 10 años, la principal recomendación es supervisar en todo momento a los más pequeños y explicarles las consecuencias de sus actos si no hacen caso. En esta temporada vacacional también se sugiere mantener cerradas cisternas, tinacos, pozos, piletas, contenedores o depósitos de agua, con tapa metálica cancelada mediante un candado u otro mecanismo que imposibilite su apertura por parte de algún niño.